No pasa nada chicos, estoy bien Ay, estoy bien ¿Qué te pasa? ¿Qué coño se supone que tengo que hacer? Me cago Andale Esto todavía no se define señores Esto todavía no se define Hey querida gente, bienvenidos a la W2K17 Si Y muy bien, el día de hoy vamos a jugar Ladder Con nuevos personajes Ya conocidos por la mayoría de la comunidad De, 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 del mundo Del mundo Hoy son los luchadores que van a participar en este Ladder Match Vamos a ver quién es el que resulta ganador Y bueno, vamos a empezar E iniciar combate Aquí vamos ¿Qué piensas esto? Oh sí Cristiano Ronaldo tiene todo Todo bronceado Es que se basaron en la mera estatua de Cristiano Ronaldo Viene A la madre No, 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 no 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 No, no No, no 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 Yo soy Titante Titante, andalo Titante Titante ¿Qué está pasando ahí? Muchos cuerdos están yendo Me golpea Big Show Están gigantes con Titante Titante Están Titante Oh, acaban de golpear Cristiano Ronaldo Bien, aquí vamos Aquí vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué pasó? Le quería picar las pelotas Oh no, mira el Shrek Tengo, tengo ¿Qué? ¿Qué está? En media hora pasé Estos meninos de movimiento feo Ahí va, ahí va Ronaldo Ahí va Ronaldo a ganar mientras Messi Se hacía pendejo ahí Mira, Ronaldo ya no sabe qué hace Jejejejeje Ten shock, ten shock Ah, verdad Ah, la verdad La verdad es la legendaria Sí, sí Sí Yo quería ver esa pelota No, Ronaldo No, no es Cristiano Ronaldo Dios y Dios formé ¿Dónde va Ronaldo? Ya se va De vez más se va Ahí va La escalera Ya mueve mi casa Y Dios Ayu denle como quieran Se fue con Shrek Ah la madre, qué miedo No mames Si Meg Show Se la come Ayúdenme pero Nooo I just wanted to make a change In my career, in my look Siempre hace su big show Estamos haciendo una pelea y el vato ya Ganamos, ganamos No te crees que me das feo Que ver El vato de arrasca La venta es feo Ay, ay, ay Que robot 5 minutos No era Shrek No era Shrek No era mi guardia Que mamá está pasando aquí Pero tú dime Aquí está Cristiano y México Y Faire y Shrek también Va a ganar a Cristiano Ronaldo Y eso yo también Y el Shrek ha ganado todo No 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 Ya ganó Shrek No 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 ¡Ahhh! ¡Me lo puedo espaldar! ¡Ándale, bicho, bicho! ¡Qué rollo! ¡Jajaja! ¡Bere! 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 ¡Jajaja! ¡Mare, bicho! ¡Esta indica! ¡No mames! ¡Adiós, pinche! ¡No tengo su propio nada! ¡Ay, a p**** de seco! ¡Ahhh, la madre! ¡Me golpeé a p**** raro! ¡Ahhh, la madre! ¡Noooo! ¡Ahhh, mi Shrek! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es como que el pinche hormiguita ahí! ¡Ey! ¡Ya no peleen, chicos! ¡Ya no peleen! ¡Pinche, verga! ¡Es el legítimo, rato! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Victoria pa' mí! ¡Victoria pa' mí! ¡Ahhh, ja, ja, ja! ¡No, Ferb! ¡Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Oh, demonios! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El Ferb le gano a Messi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, por fin! ¡Rápido consigue el remate! ¡No pierdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿utes Access weeb aés? ¡Ya, jchau, ja, ja, ja! ¿Este vato? ¡¿Puede ser?! No manches ¿Cómo es que gana con eso tan fácilmente este Fer? El Big Show no ganta nada ¿Y por qué siempre Big Show? 346 minutos más tarde ¡Fer! ¡Andale! ¡Hola madre que pido! ¡No! ¡No me va a ir con Big Show! Posible, pero es que estas de aquí no se ve a ver, yo me proto ¡China! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah la madre que pido! Big Show gritando, Big Show gritando ¿Qué está pasando? Big Show gritando ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pinche! ¡Ah! 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 Ayúdame, 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 alguien, me hace un golpe aquí, ándale Y ahí va Big Show aprovechando la situación Oh la madre Ayúdame Estaba ron al tío en medio Oh la madre ¡La luz, la luz! Ay no, siempre no ¡Y sin ser! El nombre es Cristiano Ronaldo ¡Ah, la madre! Demonios Muerto, herido Voy a escatarte Voy en tu ayuda Per dijo, que aprovecho y tiro a Shrek de la jaula. Estoy ya capuz. Eso es lo grande. Te ayudo a bajar. A ver, te ayudo a bajar, hombre, no te preocupes. Ahí va, la lesión de su vida. La lesión de tu maldita carrera. ¿Qué le pasa a Shrek? Lo peor no te lo dejé. ¡Ah, sí es cierto! No manches, así va a estar arriba. Ven, 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 ven. A la madre, ah, ah. Me voy a caer, me voy a caer. Uhhh. No quiero bajar. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué me caí? Ah, bueno, estás sirviendo de almohada las piernas de Shrek. Un enorme estúpido y feo. No, 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 no. Sí, todos observan cómo ganó Big Show. Sí, sí, sí. No, 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 no. Estoy argentino. Estoy comentado. Estoy arruinado. Dios for me, Dios for met, Dios for met, Dios for met, Dios for mem. EN ya se que vamos a cero ya se que vamos a haceros que mamas, es que esa pinche llave fer El vato en las peleas anteriores le gano a Big Show en menos de un minuto, llevamos como 30 segundos de combate y le gano a Big Show, no manches. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya saben, si les gustó el video denle like, compartanlo para que salgan en el próximo video al principio, un saludo. No olviden activar las notificaciones para cuando sube un video, les llegue el pequeño mensaje. Y ya nos vemos en el próximo video. ¡Sobre! 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 ¡Gracias!